Primero te pones en círculo, os agarráis, cogemos, sueltas el círculo y... serpientes. Dos partes, la parte A y la parte B. La primera parte, muy fácil. Estamos así como en serpientes, para abajo, para abajo, arriba, arriba, arriba. Siempre el carnavalito es... Y vas haciendo figuras, vas haciendo figuras, así como de serpiente. Primera parte, lo hemos dicho ya. Bueno, ¿cuándo llega la segunda parte? Y vas llevando al grupo, así como... me estáis visualizando todo, ¿a que sí? Bueno, y vuelve. La historia es que tenemos que ser como... como una culebra que va a ir... ... expected la siguiente parte. ¡Gracias! ¡Gracias! y bueno top ten top ten carnaval carnavalito comenta me gusta o me encanta